Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y no supimos reaccionar a la impostura y la amenaza de toda una generación. Descerrados, amantes clandestinos, entre sombras y versos escapando del destino. Nos prohibieron ser románticos. Y no supimos reaccionar a toda la tecnología. Que suplantó la realidad. Descerrados, amantes clandestinos, entre sombras y versos escapando del destino. Nos quedan las acallas de mantener la mirada. La ropa suya y reída de haber soportado su ira. Pero te harán en la barra de un bar. Una palita y luego a pasear. No nunca te pongas lo que dirá. Que te mereces lo que va a pasar. Lo que te va a pasar. Nos prohibieron ser románticos. Esos malditos ladrones de cuerpo. Esos malditos ladrones de cuerpo. Nos prohibieron ser románticos. Balas perdidas entre almas de matar. Balas perdidas entre almas de matar. Nos prohibieron ser románticos. Nos prohibieron ser románticos. Los colandones en un puñón. Brilla los vidrios de sus navajas. Brilla los vidrios de minutos. Brilla los vidrios del bombán. Inscrevase antes de hacer ejercicio. Arribaria los vidrios de su abrazo. Su relajita infantil. AbrarCOM Dame el color de esta mañana, sol No puede haber otro lugar mejor Siéntelo bien, no habrá otro día igual No habrá otra vez, no se repetirá ¿A dónde irán los aviones? Que sobrevuelan la ciudad ¿A dónde irán los aviones? ¿A dónde irán los aviones? ¿A dónde irán los aviones? El elixir, la eterna juventud ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo empezó a morir? Esa pasión, las ganas de vivir ¿A dónde irán los aviones? 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 ¿Qué? No. Pero llegar Aún no he llegado hasta tí Nubes como corazones, me imaginaba el color Y ahora las nubes han convertido en tormentas, me han convertido en un tormento Que me hablan de los dos, los besos enverenados Sangre y fuego grabado, estoy tan muerto por dentro Y tú ya no puedes negar que todos esos aviones Se han estrellado para ti Y sus semásteres en el cielo Se irán volando Hasta el fin Se perderán Y ya no te podrán encontrar No hay Como la sensación De mirarte a los ojos Y sentirte por dentro No hay Nada más que belleza Me provoca tristeza Ver que se aleja y se aleja Estas canciones De madrugada Me hacen morir Esperando la mañana Cierras los ojos Piensas en ella Otra vez Rodeado de tinieblas No sé No sé Cómo voy a olvidarte Tendré que empezar a acostumbrarme Madrid Siempre fue tan pequeña Y yo y estas calles por mis venas Te vi Alejarte en la noche Por la calle Quiñones Y no pude hacer nada Sonó Tu canción Hemoloco Las persianas bajadas Pero tuya no estaba Estas canciones De madrugada Me hacen morir Esperando la mañana Cierras los ojos Piensas en ella Otra vez Rodeado de tinieblas No sé Cómo voy a olvidarte Tendré que empezar a acostumbrarme Madrid Siempre fue tan pequeña Y yo y estas calles por mis venas No sé Cómo voy a olvidarte Tendré que empezar a acostumbrarme Madrid Siempre fue tan pequeña Y yo y estas calles por mis venas Los grupos que escuchábamos juntos Las noches que no se terminaban Creí 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 que nunca Creí que nunca se acabaría Que duraría Que duraría Toda la vida No sé No sé Cómo voy a olvidarte No sé Cómo voy a olvidarte Tendré que empezar a acostumbrarme Madrid Siempre fue tan pequeña Tú y yo y estas calles por mis venas Y tú y estas calles por mis venas Y tú y estas calles por mis venas Y tú y estas calles por mis venas ¡Suscríbete al canal! 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 La piel de gallina cada mañana, lamiéndonos las heridas Sabes que el sol es una estrella herida de muerte Sabes que lo nuestro no va a durar para siempre No va a durar para siempre Sabes que el sol es una estrella herida de muerte Sabes que lo nuestro no va a durar para siempre 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 Atrapados en la red Sabes lo que ha pasado En todas partes pero aquí ¿Qué hay del llanto que se escucha? Al otro lado de este muro Lleva tanto sucediendo Y nunca reparé para este mes Vamos a volver a vernos Pero en realidad Necesito que me abraces Que no haya nada más Es lo último que haces Lo primero al despertar A quien robas todo el tiempo A quien se lo vas a quitar Era lo más importante Ahora lo valorarás Pero cuando fue el momento Pero cuando fue el momento Lo dejas de escapar Vamos a volver a vernos Pero en realidad Necesito que me abraces Que no haya nada más Que nos trobe nuestro tiempo Y lo convienta en soledad Necesito que me abraces Ya me hablo de verdad Lo más sencillo Es negarlo Y seguir igual A quien más quieres Más robas Y robarás ¿A quien más te importa Más niegas Y negarás Vamos a volver a vernos Pero en realidad Necesito que me abraces Que no haya nada más Que nos trobe nuestro tiempo Y lo convienta en soledad Necesito que me abraces Dame algo de verdad Vamos a volver a vernos Amén Oh Ah Oh 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 De nada sirve hablar Si no me piensas escuchar Si no consigo despertar Tu empatía tan solo tu lado viscerá Eres una pared de hielo que intento escalar Lo volvería a intentar Pero al romper el alma me habré marchado Nada cambia en tu vida Una muestra más Ahora puedes gritar Ahora que ya no estoy aquí Cuando ya no te puedo oír Has despertado de tu indolencia insana Pero yo he vuelto a andar Por las calles de esta ciudad Voy sin fijarme en los demás Ya no te busco, ya no te necesito Nada cambia en tu vida Una muestra más Otra esquina Que se clava En tu corazón Mueblas viejos Roja sucia Días de hospital Camas tristes Obras secas Hay tanto que olvidar Polvo a polvo Pintas, cablas Trastos que tiran Todo arde Todo arde Todo arde Todo acaba Y vuelve a empezar Nada cambia En tu vida Tu gran muestra Un brindis al sol Otra esquina Otra esquina Que se clava En tu corazón Nada cambia En tu vida Un brindis al sol Otra esquina Otra esquina Que se clava En mi corazón En mi corazón Los ríos fluyen para ti Hasta a mi vienen a morir Se para el tiempo y lo hacen el momento en que te conocí Me despertó al amanecer Una tormenta que limpió La bruma y el asfalto La enfermedad y los amigos que perdí Desde aquí parecías tan feliz Si pudiera despertar Del mal sueño y caminar Junto a ti La aventura era vivir Y los pechos palpitaban Y los cielos que te llevan Para mí Son arrecifes de coral Los huesos que se pudieran Dicen que puedo Que no debo tener miedo a fracasar Desde aquí parecías tan feliz Si pudiera despertar El mal sueño y caminar Junto a ti La aventura era vivir La aventura era vivir Y los pechos palpitaban Y los cielos que te llevan Para mí Para mí Para mí Si te llevan El mal sueño Y las veces Y los cielos que te llevan Por mí Igual Cuatro Casi Quiero Cuatro Desde aquí, aún me haces tremacer Violentes acudidas, tu pasión me derretía Junto a ti, lo que he sido más feliz Se quebraban los glaciares, se batían con los mares Para mí Desde aquí, hoy contemplo el final De una época dorada El planeta imaginación Y ya sin ti Como voy a ser un cartón De los días convencibles Esta casa sea infinita Para mí Fueron tiempos para enmarcar Quería dejarte y abandonar Escapar a un lugar donde nadie me pudiera encontrar Salí por la puerta de atrás Hacia adelante una huida brutal A quien bien quería bien que le hice llorar Y corrí, escapando de todo Y perdí, lo poco que quedaba Y mentí, por encima de todo Todo mentí No quiero seguir igual No quiero perderte más No quiero trairte a más Lo que nos ha traído hasta aquí Volverán los días de gloria La paz, la memoria La paz, la memoria La inmensidad De cada momento que vivimos juntos Sabiendo que Eres especial Eres especial Fueron tiempos para enmarcar Pero aún así confiaste en mí Atravesando desiertos sin dudas Yo te sentí aquí Cada noche te podía tocar Y recordé la razón de seguir E intenté recobrarla por vida Y parecerme a mí No fui más Que esclavo de palabras Que en verdad No significa nada No era yo O tal vez fuera así Como solo fue No quiero seguir igual No quiero perderte mal No quiero trairte a más Lo que nos ha traído hasta aquí Volverán los días de gloria La paz, la memoria La inmensidad De cada momento que vivimos juntos Sabiendo que Eres especial No quiero pedir perdón No quiero volverte a fallar Volverán los días de gloria Y a prueba de memoria Y a prueba de memoria Y a la inmensidad De cada momento que vivimos juntos Sabiéndote Eres de pie 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 Acuéstate a mi lado y dime que voy A conquistar el mundo, a ser solo yo Demuéstrame que esos ruidos no son Monstruosos enemigos Envuélveme en tu manta y sácame A contemplar el firmamento Señálame los puntos que he de unir Descúbreme constelaciones Que me hablarán de ti Cuando te hayas marchado y yo siga aquí Estos momentos me harán sobrevivir Te buscaré en las noches razas y así Te sentiré un poco más cerca Me susurrabas al oído Siempre me hacías confiar en mí Me haces tanta falta en días como hoy No hay un solo momento en que no me acuerde de ti No sé si te voy a poder perdonar Todos los días que no te pude tener Todos los días que no te pude tener Y me perdía en la noche Y me perdía en la noche Me secuestraba un miedo irracional No había estrellas ni destino Solo un camino recortido Y me perdía en la noche Sabes cuando cierro mis ojos Puedo escucharte susurrándome Y entonces vuelvo a confiar en mí Y entonces vuelvo a confiar en mí Me haces tan perfecta en días como hoy En días como hoy Te voy a dejar de estar conmigo Y entonces vuelvo a confiar en mí Y entonces vuelvo a confiar en mí Y entonces vuelvo a confiar en mí ¡Vamos a confiar en mí! ¡Vamos a confiar en mí! ¡Vamos a confiar en mí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!